Hola a todos, hoy vamos a hacer una receta cubana que a mis hermanos y a mi nos encantaba que nos hiciera nuestra tía Polet se llama ropa vieja vamos a necesitar falta de ternera, pimiento verde, tomates, cebollas y ajos ponemos a cocer la carne con media cebolla, laurel, tres dientes de ajo y lo cubrimos de agua, lavamos las verduras, cortamos en una juliana fina el pimiento y la cebolla limpiamos con un ganador la espuma que le va saliendo al caldo en una sartén con aceite caliente ponemos el cuarto ajo y la cebolla y el pimiento como sabéis la mejor forma de pelar un tomate es hacer unos cortes en la piel y meterlos en agua hirviendo durante un minuto o dos, esta es otra forma rápida de pelar un tomate aunque requiere más práctica cuando la cebolla esté semi transparente añadimos el coñac y esperamos a que reduzca después añadimos el tomate es el momento de añadir sal, pimienta y una cucharadita de comino yo también he añadido los ajos y la cebolla picada del caldo de la carne la carne una vez lista la deshilachamos y la añadimos al resto de las verduras la salsa tiene que quedar muy líquida así que podemos añadir un poco del caldo de la carne y así queda espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!